¿Qué es la calidad de agua de bebida de los rodeos? Conocer la calidad de agua de bebida de los rodeos, así como la calidad de los forrajes, que es lo que generalmente se analiza, es importante para determinar las deficiencias minerales que tenemos en nuestro establecimiento, poder hacer correcciones, lo cual nos va a permitir proponer diferentes estrategias de manejo para mejorar los índices productivos, disminuir las deficiencias económicas y mejorar el estado sanitario de nuestros rodeos. La baja calidad del agua de bebida para consumo animal trae trastornos a nivel del animal, como ser falta de apetito por un bajo consumo del agua, trastornos a nivel digestivo, bajan la producción, deficiencias en lo que es la reproducción y en los casos extremos podemos llegar hasta la muerte en el caso de presencia de elementos tóxicos en el agua de bebida. Sin embargo, si bien lo que estoy diciendo es importante, muchas veces en los establecimientos se desconoce la calidad del agua porque el animal tiende a acostumbrarse al consumo. Una vez que tenemos el resultado de la calidad de agua de bebida, si nos da que el agua de bebida es apta para el consumo animal, pero estamos observando que el aporte de minerales por parte de ese agua es deficitario, es bajo, lo que tenemos que hacer es una suplementación con sales minerales. Lo más fácil es la ubicación de sales en bateas cerca del agua de bebida. Es lo más recomendable, lo que da mejor resultado. Lo recomendable es que estas sales se encuentren a lo largo de todo el año disponibles para el animal. El animal solo se va a ir acercando a medida que lo vaya necesitando porque no solamente va a depender del agua sino de la oferta forrajera que tenga disponible y de la estación del año en que nos encontremos. También tenemos que tener en cuenta cuando tengamos el resultado, si aparece algún exceso en el caso de sulfatos o sales totales, tratar de si tenemos disponible en el establecimiento otra perforación, llevar a las categorías más sensibles como son los terneros o animales en engorde, a esas bebidas y dejar las vacas de cría que son las que se acostumbran más a un agua de menor calidad y no ven tan resentido su producción.